muy buenas que tal como estamos mi linda gente sean bienvenidos a otro episodio más del canal les traigo los primeros combatitos de diamante y perla que tendremos por acá en el canal jugando lo que sería la ladder no oficial del jueguito pues como sabrán no hay sistema rankeado ni sistema de ladder en pokemon diamante o perla en sus remakes pero la comunidad ha estado realizando pues este pequeña esta pequeña dinámica si ustedes buscan dentro del global se conectan con el código 2021-2022 encontrarán chicos que estarán buscando combates dobles en bueno lo que sería un formato bgc en este en estos jueguitos eso sí en ocasiones habrán chicos que de repente les salgan con los seis monitos en lugar de los cuatro porque no están las reglas como tal dentro del juego entonces no es que seleccione los cuatro poques y a combate sino que tienes que seleccionar los cuatro poques y darle confirmar para que no vayas a ir con los seis poques por error y a veces pues eso es algo que se escapa a los chicos pero bueno con suerte son detalles que se arreglarán a futuro si no es más nos da una buena práctica y una buena probadita también de cómo sería un formato en este jueguito entonces hoy les traigo algunos de los dos combatitos de hecho los dos primeros combatitos que tuve dentro del juego con el equipo que hubiese llevado al torneo de victory road de la semana pasada pero que por temas personales pues lamentablemente no tuve la disposición de hacer no pude participar en el mismo y es triste porque tenía hasta los monitos ahí y armados y dije bueno vamos a darle un vistazo pues a ver si aparece alguien y salieron muy buenos combates de ello entonces tenemos pues en este primer combatito nuestro team es el de la derecha con roton wash brellum togekiss garchomp snorlax y arcana en una composición bastante estándar para este tipo de formato he dicho muchas veces a los chicos que esté dentro del chat vip este que este formato lo siento bastante como un pequeño híbrido del 2012 junto con algo más como que un 2012 un poco más actualizado y entonces decidir por la apuesta inmediata a lo que pues de repente funcionaba bastante bien en ese entonces un core tradicional de roton wash togekiss garchomp es lo primero que sería un punto de partida junto a pokés como brellum para chequear a los roton wash rivales que puedan aparecer a los modos de arena como tenemos justamente el tyraniter de enfrente y también para chequear a los gastron porque gastron es un muy muy buen pokemon en esta en este formato adicionalmente arcanine lo tenemos pues como un poco obviamente intimidate par type opté por una versión de arcanine especial este que bueno este aquí siento que tiene el potencial de desarrollar mejorcito que el arcana en físico no voy a negar que el arcana en físico tiene sus nichos también pero siento que el especial rema como que un poquito más en algunas ocasiones entonces por ello me incliné más por ese espectro de cualquier manera el país del equipo lo pueden revisar aquí en el en la descripción allí se encuentra en ese momento también y finalmente está snorlax que siento que sería un pokemon muy abusivo a comparación de lo que en un entonces era en el 2012 snorlax no tenía glotton y que es su habilidad para consumir sus berries en este caso las pinch berries que normalmente se activarían en 25% de vida se activan al estar a la mitad de vida lo que lo vuelve un poque excelente para ejecutar el movimiento velidrome o tambor que lo que se llama en español que maximiza su ataque físico si eso agregamos la redirección de todo x el control de recursos pero para el rotom ya que este rotom no es ofensivo como ya lo verán en el paste y este arcanine pues también obviamente es un arcanine más inclinado de support que realmente algo que verdaderamente pegue este siento que snorlax y por el formato es un poco bastante abusivo dentro del mismo como que tiene bastantes escenarios donde puede aventar velidrome de manera casi gratis entonces es un poco muy interesante pronto les voy a traer más detalles del equipo tal vez en un vídeo no sé si ustedes estén interesados en escuchar más o menos cómo fue el proceso de team building de ese equipo pero si es que sí háganmelo saber en la caja de comentarios sin más detalles pues entonces creo que nos vamos a entrar en este momento pues ya el combatillo no mejor creo que es preferible que vean al equipo en acción a que siga hablando sobre ello entonces al tener ese matchup de arcanine gastron brellum togekiss tyranitar y latios enfrente lo primero lo que pensé fue tal vez trabajar un lead de todo x arcanine que sería como que lo más apropiado porque me da un matchup un poco neutral a las cosillas que estarían realizando con este monito con estos animalitos perdón entonces creo que sentí que sería como que la mejor opción a abrir de todas maneras tenemos un posible lead de latios o brellum con algo más probablemente con arcanine o probablemente con todo x si es que no podríamos estar esperando un lead de todo x arcanine por igual el escenario más desagradable tal vez sería donde títar aparezca de entrada sin embargo para eso sería el cambio seguro en teoría a rotom y el snorlax que podrían tanquear bastante bien lo que títar aviente después que este pues haya sido intimidado también el único lado malo de esto es que el títar podría tirar dragondansia que dragondansia es un movimiento relativamente común en los títar de este formato como lo fue en un entonces tal vez entonces vamos a ver qué sucede de todas maneras me sentía bastante cómodo decidí no llevar a garchomp porque tenemos un juego de todo x tenemos un juego de castro aunque probablemente tenga john tenemos un juego de este latios también de todos estos tres animalitos juntos pueden ser un problema para garchomp entonces además del arcanine que lo desgasta entonces preferirlo no llevarlo así que vamos a ver qué pasa en el combatillo y bien pues entonces ya entrando por acá vamos a ver cómo sale esto es un inicio bastante curioso de hecho porque ambos decidimos abrir con todo x arcanine este ante todo el chico con el que estábamos aquí es un chico bonome de españa tengo entendido el de casualmente el otro día este escribió en el disco después nada muchas muy buen combate crack muy buen combate creo que definitivamente estuvo para cualquiera de los dos este combatillo entonces ya lo van a ver ustedes también pero bueno teniendo esa apertura de todo x arcanine ya de entrada sabíamos que esto iba a ser pues un juego bastante inclinado al desgaste tal vez es para seguir glim y snarl aquí sería la mejor opción no tengo intenciones de hacer algo diferente ni tampoco tal vez arriesgar a algún otro porque hay un protector del lado de lo cual fue bastante interesante imagino que toda la razón de ello fue para que no le cayera o un flare leads al todo x o más importante aún que no haya un snarl drop en el animalito también ya que el snarl de mi lado es bastante pues evidente entonces sí entonces vamos al el dazzling por acá naturalmente no hacemos tanto daño en el arcanine pues lo resiste y está menos uno en el todo x y nos vamos a por el snarl también dropeando también este al arqui que no debería tener mucha importancia la que la mayoría los arcanines son físicos realmente entonces por ahora decidí tal vez no ya como que no 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 estar mantener al todo x allí como un poco estacionario que no estaría desarrollando mucho en todo caso mandar a roton para ver si logramos incitar a que el revele uno de sus terceros poques porque vamos a que en este jueguito no hay team preview dentro del juego o sea dentro de los combates no hay team preview no puedes ver el equipo rival o te lo memorizas o lo anotas pero no es que lo tienes ahí disposición como en espada y escudo no tienes este algo que lleve el contador de los drops de o boost foc que el rival tenga ni tampoco de modificadores como cuántos turnos de pantalla hay cuántos turnos de tailwind tr lluvia etcétera hay todos estos modificadores no están presentes dentro del juego lo cual es bastante similar a como era un entonces entonces por ese lado pues o es de llevar la nota mental de ello en todo momento o anotarlos entonces dije vale yo recuerdo que había un gastron en el equipo rival dije entonces vamos a mandar a rotom que también pues tiene un daño tiene una resistencia neutral a básicamente lo que le puedan mandar en ese rato así que si mando a rotom en este ratillo podría estar incitando la entrada de gastron por dos razones una es inmune al tibolt que le podría caer al todo x y dos puede reaccionar al arcanine entonces en caso de que entrar a gastron lo mejor que podría hacer es tal vez solamente mandar el willwisp para condicionarlo en cuanto a su recuperación que pueda tener ya que gastron es un poco que habitualmente lo vemos con leftovers entonces yo puedo seguir insistiendo con el snarl y el willwisp no pierdo mucho realmente haciéndolo eso si es que el todo x se queda pues no pasa nada se va a tener ese daño residual igualmente turno turno y efectivamente le cae el willwisp al gastron entonces hasta ahora esta pequeña esta pequeña forma de como que incitar a que entre más tempranamente el gastron resultó bastante bien y efectivamente vemos la leftovers entonces como que vale la recuperación de ese gastron ahora está comprometida entonces es como bien y ahora qué podríamos hacer supongo que podría empujar un thunderbolt hacia el arcanine naturalmente no puedo tirar hydro pump hacia el arcanine por la habilidad de gastron colector reyección a los actores tipo agua hacia él entonces hay muy buena sinergia defensiva allí entonces tengo que buscar cómo tratar de hacer una pequeña apertura entre la fila defensiva la gran sinergia defensiva que había en el equipo rival y dije bueno snorrocks podría ser algo bueno aquí en este trabajo podría ser algo muy bueno aquí partiendo porque los gastron también habitualmente suelen llevar el movimiento john yo esperaba que por lo menos tal vez y no le caiga el john encima al roto detalle que lamentablemente pues si fue así porque eso me arruina un poco los planes un poquito me arruina los planes para algo que tengo proyectado hacer en un plan de 23 turnos adelante o que era la intención de hacerlo entonces por ahora me veo forzado a retirar el roto nada más para que no se vaya a dormir lo necesito para después en lo que en todo caso el gordito pues comienza a intercambiar daño por aquí por allá de todas maneras snorlax aunque sea un poque que no es exactamente un powerhouse físico ese daño que pega por aquí por ahora ya es bastante molestoso y poco a poco se comienza a sumar y bueno pues se va notando la diferencia más adelante en el juego tarde especialmente si es contra poques que no tienen tanto daño tampoco para hacer de ti y que pues bueno ellos este tienen alguna no tienen recuperación o su recuperación está comprometida como lo es el caso del gastron ahora entonces al ver el john de todas formas junto con este asumiendo los otros movimientos que ese gastron podría tener dije tal vez no tenga recover tal vez su única recuperación es este basada en la lectura bastante bueno no hay problema ahora me va forzado pues a retirar al gordito entre el todo x otra vez entonces puedo tal vez repartir daño aquí nada más o solamente sostener con el turno de protect en el todo x para que no haya ya una si es el de allí y como que tratar de trabajar desde allí las cosas o sea hay que ir despacio aquí porque es un juego de bastante intercambio posición muy similar a como lo vimos en series 10 todo es simplemente estar sostén por aquí sostén por allá reparte un poquito de año por aquí reparte un poquito de año por acá y como que tratar de proyectar las jugadas a dos tiempos es decir a dos turnos en adelante entonces hasta ahora no pasa mayor cosa seguimos intercambiando daños clima aquí y clima ya el gastrito pues otra vez se siente una posición relativamente cómoda entonces dije bueno tengo dos opciones puedo impartir snarl clima aquí o puedo este tal vez es buscar un switch la mejor opción en todo caso dije podría estarlo desgastando un poquito en lo que comienzo como que preparar terreno para snorlax porque este punto dije de las cosas que más me podrían ayudar sería que la snorlax pues tenga un buen juego tardío y para eso tengo que hacer un pequeño seteo que va más allá de solamente tirar velidrome y aplastar botones no voy a tener espacio como para tirar velidrome me imagino porque dije bueno el toy kiss a pesar de que lo desgaste podría tener este justamente esto la posibilidad críticos ya que los toy kiss también los han estado armando muy similar a como se los jugaba en espada y escudo que era con este superlock y el objeto este que les guste a los críticos el scope lens entonces ok ahorita estoy forzado a mandar a retirar el toy kiss el gastron podría empujar con jon hacia el snorlax y si decide hacer eso no debería haber problema yo puedo buscar intercambiar daño en este turno porque en el momento en el que entre el rotón yo voy a tener una jugada sobre la mesa que ya la tenía unas unos turnos atrás pero que por tema de posición no la pude ejecutar sin embargo ahora creo que sería mucho más cómodo y ya la vamos a ver en breve entonces pues con esto aquí la verdad es que sigue siendo un juego bastante parejo hasta ahora ninguno los hemos perdido un poco no ha habido como que algo realmente notable que represente un problema para la posición del otro entonces todo siente bastante en control por parte y parte es un juego muy muy parejo entonces viene el glim este otro crítico en rotom otro crítico en snorlax típico toy kiss pues no entonces decide comer su berri pues el gordito como ya había mencionado por la habilidad el glotton y la puede consumir después de 50% de vida y el recycle que fue la mejor opción aquí pues esperando de todas maneras recibir el daño en todo x así recuperamos nuestra berri estamos una mejor posición ahora ese es el turno del todo o nada porque el gordito si se queda aquí se duerme ese turno entonces si él se ve amenazado por el rotom él va a tirar protect en este momento o va a cambiar no va a tirar following entonces dije ese es el turno de adecuado ya había revelado protect anterior vamos entonces a quemar al gordito para que no se nos vaya a dormir por el john y aprovechar también nuestro movimiento facade mismo cuya potencia es duplicada cuando el pokémon está bajo un estado en este caso la quemadura esta es una buena forma y una buena tech para hacer que tu gordito pues no se vea afectado por algo que es muy común en el formato que la quemadura entonces así tienes un poquito más de daño adicional este independiente de que hayas seteado el belidron o no y a eso es a lo que me refería con que estaba planteando un modo de juego en dejarse un par de turnos atrás en el cual el gordito tengo un buen juego tardio sin necesidad de llegar a tirar el belidron porque es muy probable que no vaya a tener el espacio para hacerlo pues vamos a que el chico también no nos ha revelado hasta ahora su último poke y yo estaba muy seguro que podría llegar a ser el atios ya que en esencia tenemos dos poques que son muy inclinados como que utilidad un tercero que si bien es cierto mete daño no puede hacerlo de la manera más consistente ya que en parte para que sus daños sean buenos tiene que conectar los críticos y eso es básicamente esperanzarse a ese 50 por ciento probabilidad que hay entonces eso deja como última opción al atios para que pueda ser un poco que realmente meta daño en el equipo no entonces hasta ahora todo bien el gordito comienza a generar un pequeño efecto snowball porque podemos estar chipping daño aquí haciendo más chip damage por acá entonces hasta ahora estamos en una posición bastante agradable como que un poco más inclinándose ya hacia nuestro lado lo que sería el buen posicionamiento pues no porque ya vamos como que asegurando un par de condiciones de por medio que nos podría llevar un mejor juego tarde entonces el perrito decide hacer el protec nada más vamos a por el snar de aquí el gastrito pues algo que ha ayudado bastante también el hecho que haya sido quemado tempranamente de lo contrario estos turnos pasivos de leftovers aquí leftovers ya leftovers por acá el gastron probablemente no hubiese caído si no hubiesen estado esos turnos de quemadura y condicionando y pues impidiendo que se siga recuperando ahora aquí viene algo interesante y es que el latio suele aparecer este por el cálculo que yo tengo en los poques yo estoy muy convencido que mi gordito no vive el rey comirio en ese momento entonces decidió mandar al todo x a recibir el posible draico con la con el riesgo de que él simplemente decía hacer el saiki que en la cana y esperando el snar y es exactamente lo que decía hacer entonces muy buen turno por parte del chico ahí pues este castigo totalmente esta jugada pasiva el flair leads y saiki que fueron muy muy grandes entonces ok este esto no está perdido porque el seteo todavía el setup que tenía en mente todavía lo puede ejecutar él no debería saber que tengo la serie en el roto entonces vamos a aumentar el ice ring con el ice ring yo estoy muy convencido que el gordito ahora si vive el rey comirio este entonces tengo que hacer espacio tengo que hacer un poquito de tiempo para ello latios es más veloz que el arcana y entonces naturalmente si deciden empujar ambos el todo x va a recibir el golpe primero así que vamos al follow me latios como conectaría en el todo x y pues arcana y no es que le pueda hacer gran cosa al roto tampoco entonces tenemos que sacrificar a todo x a cambio de esta opción de seteo aquí vamos a por el ice y tenemos cinco turnos para trabajar el juego y potencialmente ganarlo también porque no se debe extender mucho más entonces ahora sí con eso el gordito ya se siente mejor y como si habíamos hecho el seteo de conservar la berry también turnos atrás entonces estamos en una posición bastante agradable en este momento estoy considerando si decir si hacer o no el el recycle ya que el blanco amenazante en este caso sería el gordito en todo caso él decide aventar pues el turno de protec nada más el arcana y se le avienta al gordito justamente para que suavizarlo un poco pues no que quede más en daño en rango de poder tomar el knockout de latios más adelante situación que nosotros aprovechamos con el tibolt en el arcana y despejándolo finalmente y el gordito pues simplemente aventando su recycle esperando que él haya sido pues el blanco este turno entonces hasta ahí todo bien queda justo por debajo del rango de berry y otra vez la consume y entonces estamos en una situación donde el gordito no debería caer bajo ninguna circunstancia ahora lo único que me preocupaba era el espíritu que habría entre este todo x y el roto entonces como todavía podría haber algo aquí de repente si el todo x es más veloz o no al ver eso en el roto no me preocupe porque el roto donde por sí está armado para sobrevivir el draco meteor life or de un latios e incluso el de saldo también el del objeto característico estando full hp con el light ring entonces yo estaba muy convencido que se iba a poder sobrevivir en ese rango por eso no tuve ningún problema aquí bien el air slash este es un turno muy decisivo porque si el gordito se flinchea habrían problemas pero por fortuna pues no sucede conecta el crítico sí pero no pasa el flinch así que yo me conformo mucho con ese intercambio tomaré ese crítico sobre el flinch cualquier otro día entonces vale ya con esto vimos también que el todo x es más veloz que perdón es más lento que el roto entonces las cosas ya son muy claras aquí ya es una situación bastante fácil de simplemente aventar tibolt y fasad respectivamente el latios ya se encontraba menos dos estábamos con la israel encima entonces sentí que no debería caer tampoco por eso tibolt conecta en el todo x despejándolo como ya hemos mencionado pues es junto es un rotón más veloz que el mismo todo y el gordito viene a por el fasad en el atios despejándolo y entonces tremendo combate que vino a terminar de una forma bastante peculiar también una vez más muy buen juego abonome ese combativo yo estoy muy convencido que estuvo para cualquiera de los dos y pues tal vez no haber sido por esas text específicas para estos escenarios muy puntuales que se presentarán en el desarrollo del combate este el resultado hubiese sido muy diferente creo yo entonces muy buen combate definitivamente esté esperando pues en una siguiente ocasión volver a jugar sé que eres un seguidor fiel al canal y te agradezco muchísimo por ello fue un muy buen juego crack entonces este nada la verdad es que estuvo muy entretenido este combatito y pues como digo son de esas pequeñas text interesantes que un entonces también tenían su uso y pues me gustó mucho ver que no solamente fue un concepto teórico que podría llegar a funcionar sino que ya aplicado en práctica salió bastante bien por igual con eso pues entonces vamos para el segundo combatito y bien ya estamos por acá de ese otro combate es un poco más corto en comparación al anterior definitivamente fue mucho más corto y más sencillo quisiera decir pero la verdad es que no porque también ahora hubieron algunos elementos que a mí más vale me tomaron por sorpresa y que pudieron haber sido bastante bastante efeitos donde no reaccionamos debidamente entonces primero que todo tenemos a chrycelia luminión cargas y luminión rosary guarda board misrabos y perdón misma juz y malotic entonces un equipo bastante curioso pues todo su damage output se resume al espectro especial no hay un solo atacante físico en el equipo entonces si por cosas la vida logras echar el light ring y tenga una buena posición para aventar snarl con el arcanine todo en teoría debería estar bien pero no sé qué esperar la verdad de este luminión o sea honestamente en todos mis años jugando luminión es un poco que creo que me lo habré enfrentado una o dos veces en todos los días y algo más de años que llevo jugando bgc entonces no sabía qué esperar como mucho recordaba que tenía storm ring como habilidad la habilidad de gastron pero más allá de eso no estaba realmente seguro que esperar o sea como sinergis este luminión con el resto del equipo no tengo la menor idea en ese momento no tenía la menor idea todo lo que se sabía es que brelum me está pidiendo a gritos la vida que yo lleve a brelum probablemente de entrada porque por donde lo vea yo tengo que tratar de mitigar el daño especial que este equipo puede ejecutar en nuestro equipo y para ello significa que tengo que llevar sí o sí al arcanine entonces pensando en eso fue algo en plan brelum arcanine podría ser una buena opción independiente de que el mail o tick pues de llegue a tener el competitive que naturalmente lo debería tener vamos pues es mail o tick no para qué más llevarías mail o tick si no veías con competitive entonces este es como que una forma de condicionarlo no sea plan yo te mando al arcanine intimido bueno muy aparte de intimidad porque aquí no me sirve el intimidad sino el snarl este mando al arcanine para buscar los snarl más adelante pero por el intimidate activo el competitive de tu mail o tick y el mail o tick ahora es una amenaza pero yo tengo a mi brelum que viene a ser como que el inhibidor de ese mail o tick puesto que de 2-3 golpecitos del bullets y que tiene dependiente la repartición el mail o tick debería caer entonces me veo casi forzado pues a tomar la decisión de llevar al brelum y el arcanine como apertura aún así es una apertura bastante curiosa porque es básicamente una apuesta pues no ya que no sé con qué otra opción puede abrir el rival de repente puede abrir con rosera y puede abrir con gardobor ambos son elementos que pueden llegar a ser más veloces que brelum incluso es el mismo aluminio aunque siendo honesto no tenía claro el speed benchmark de aluminio se ahí sí les soy totalmente honesto yo no tenía idea de qué velocidad se maneja aluminio porque como dijo un poque que en la vida casi lo enfrentado más allá unas dos veces tal vez entonces no es algo que está en el radar no es algo lo que le haya prestado tanta atención y estaba dije bueno es un pescadito no debería ser tan veloz a brelum con fe le gana vamos un poquito a ciegas ahí entonces vamos al brelum arcanine necesitamos al snorlax y por supuesto la resistencia al espectro especial o sea el equipo está bastante inclinado al espectro especial vamos a por ello pues no entonces decidimos entrar de esa manera pues ahí no entendí por qué salió el timer de esa manera pero vale y bueno pues tenemos entonces algo muy peculiar tenemos mail o de quibre lo y luminión perdón de entrada ahí está el comparativo del mail o tick activándolo por el intime del arcanine y el brelum pues bueno ahora existe entonces vamos al bolet si simplemente turno de protecta en este caso pues switch no recuerdo bien creo que fue switch si fue switch entonces decido retirar el arcanine mando el todo x el brelum que conecta pues el bolet si pero aquí quedé totalmente guau el dominio en tirante el wind para empezar no sabía que el dominio en tirada del wind podía tirarte el wind y segundo este fue más veloz que el brelum entonces ok esa cosita podría ser es cara o cuánto velocidad exactamente maneja esto entonces hay como que ya ya empezamos un poquito mal tenemos que lidiar con esto por tres turnos más entonces vamos al bolet si logramos conectar las 34 pepitas creo que haya o no haya conectado a las cuatro pepitas en el siguiente turno recuesten de ventana más ponchito listo pero que haya conectado a las cuatro igualmente acelera las cosas a nuestro favor entonces muy afortunado por ese lado este y bueno pues ahora entra guarda por entonces es como que las cosas no se ven tan prometedor aún porque como me quito a este aluminio de encima entonces trato de simplemente sostener el brelum por un par de turnos más en lo que comenzamos a instalear también los turnos del wind venga pues el protecto con el brelum vamos a por el clima en el todo x por si acaso lo logre llegar a conectar en caso de que todo x caiga pues es momento de que entre snorlax y comencemos a estar repartiendo daño por aquí por allá y ver a dónde llevamos las cosas entonces arcanine como que sería un poco que tendría que entrar más adelante pero por ahora al menos no viene el blizzard que conecta me sorprendió bastante también que usara blizzard del chico y pues logra tomar el dog no acabo de todo aquí tranquilamente charge mi garda fue muy curioso de ver por igual entonces ni modo y bueno brelum me parece que no va a ser un poco que tal vez vaya a durar un par de turnos más entonces vamos a por el mac punch a aprovechar el daño nada más mac punch es un movimiento con prioridad de más uno así que vamos a pegarle vamos a pegarle al aluminio y también pues junto con un fasad porque necesitamos hacer cuanto daño podamos a este aluminio de tal manera que cuando entre arcanine podamos tirar el extreme speed y todavía terminado y se viene un confuser y que fue como no puede ser no puede ser y aquí el combate no está en mis manos ahorita el combate depende que el gordito se porte bien y que la suerte pues me sonría permitiendo lo que se mueva y por fortuna si logra conectar el fasad entonces dije ok si se puede llegar a ganar esto todavía porque el arcana entra le tira extreme speed al aluminio y de ahí que otro check tenía el chico todo el damage output del era especial entonces como será que chisel ya vino al combate será que chisel es su último porque entonces si es el caso por incisir con el fasad no más hacia el garda por hacer un poco de daño ya se le acaba el telwind también este aumento el daño que hace la garda por igual de mumblas es bastante amplio como pueden ver en el gordito y el gordito pues por fortuna si conecta el golpe si va por el fasad entonces vi que aproximadamente fue un 40 y algo por ciento de hb lo que le quitó significa que con un snarl drop del arcana en ese chipsito extra del snarl el gordito debería tomar el knockout con él en la garda por con el fasad chisel ya al ser el último poqui no tener una amenaza ofensiva por el lado físico es algo que jugó bastante a favor para que el gordito tenga un buen juego tardio ya que el gordito está diseñado específicamente como una máquina para detener tantos juegos de gastron como de chisel ya especialmente de chisel ya que pueden llegar a escalar porque con el control del arcana y no hay mucho problema está es básicamente estar haciendo spam de snarl por aquí y spam de estar por allá y efectivamente con el chipsito de snarl el guardable cae del fasad y ahora pues es un dos contra uno con la crees crees que no puede llegar a escalar las chisel ya en este formato suelen llevar calmain entonces les gusta mucho juegos de escalar donde bueno pues se vuelven poco más inmortales por el lado especial y también todas unas máquinas ofensivas por el lado especial tienen la recuperación de moonlight leftovers generalmente entonces si se pueden volver bastante molestos pero ya al estar en una posición muy cómoda para hacer esto pues vamos a por el velidrome y con esto ya le decimos a la cristalia lo siento pero en dos turnos de dos turnos no vas a pasar no hay nada que puedas hacer porque de dos turnos no vas a pasar entonces ya con eso pues ahora sí es simplemente seguir empujando con snarl y el fasad pero el chico pues decide cancelar el combate sabe que no hay mucho que ya puede hacer ante esa situación y pues como mencionaba mismo fue un combate muchísimo más rápido y diría que incluso un poco más fácil que el anterior el anterior si fue bastante cerrado un juego de mucho posicionamiento pero acá por una de las cosas que suelo mencionar bastante comúnmente pues no que no sobrecarguen mucho un equipo con el lado físico mucho por el lado especial porque equipos que sean bien balanceados van a encontrar la forma de aprovechar eso y usarlo en tu contra y es justamente lo que vino a pasar acá al no tener un check físico que es donde justamente el gordito cogea el seteo de este juego tardio para el snorlax fue un poco más sencillo de hacer de lo que tal vez normalmente sería y pues pudo llegar de manera relativamente cómoda el juego tardio a pesar de haber tenido inicio un poco ahí este medio raro por todo el tema del luminión que no se sabía pero bueno se logró reaccionar de manera de buena manera al combatito de cualquier forma y pues fue muy entretenido ha sido muy divertido hasta ahora esos primeros dos combates como mencionaba pues se le quiere el equipito que planeaba utilizar en el torneito que hizo victory road el fin de semana pasado y ojalá pues haya un torneo próximamente que vuelvan a ser victory road para poderlo jugar de con este tipo de formato porque se siente muy agradable y pues es lindo jugar un bgc que no tiene ningún tipo de mecánicas locas muy similar a como vimos en series 10 más aún con un formato como lo es este aquí que es como digo pues no es como que un pequeño no se da ese pequeño feel ese déjà vu del 2012 y es un formato muy agradable básicamente en la época en la que comencé por allí recién a estar tonteando más seriamente con el bgc comencé en el 2010 pero en el 2012 como que ya le agarra un poquito más la onda eso entonces es muy lindo estar viviendo esa época nuevamente pero bueno espero que les haya gustado el episodio del día de hoy chicos este no será la primera ni tampoco última vez que tendremos combatitos de diamante y perla por aquí así que los estoy esperando en todo caso del día de mañana veremos que tenemos de novedades por aquí en el canal y pues nada el equipito recuerden que el país lo pueden encontrar en la descripción y pues nada por mi lado que tengan una linda mañana tarde o noche pendiente donde estén viendo fuerte abrazo a todos se los quiere y nos vemos una siguiente ocasión bye